Minuto de Meditación con el Obispo David Malloy. Descripciones de terribles calamidades se entrelazan esta semana con el Evangelio de sanación de un ciego y la conversión de Zaqueo, un cobrador de impuestos. Jesús saca a los comerciantes del templo y le enseña a la gente en el mismo templo. Incluso en tragedias, Dios está trabajando alcanzando la salvación y la curación de todos los que vienen a Él. Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar a quienes están perdidos. Es sabio darse cuenta que todos estamos perdidos, excepto Jesús, que es el verdadero Salvador. Que en este mes seas bendecido con agradecimiento de corazón. Rockford y Savant.